Gracias, presidenta. Gracias, diputadas y diputados. Bueno, en los últimos años, mientras normalizaban la ley de la selva, mientras devaluaban los salarios a millones de personas y facilitaban el despido al conjunto de la gente trabajadora, mientras todo esto ocurría, nos intentaban además convencer de que era moderno, de que el siglo XXI consistía en diluir derechos en base a aplicaciones, a tener internet en el móvil y algoritmos supuestamente neutrales. Afortunadamente, la gente no es boba y muchas voces de diferentes ámbitos denunciaron y siguen denunciando a día de hoy que encubrir una relación laboral como si fuera trabajo autónomo, que no tener un salario fijo, ni medidas de seguridad, ni posibilidad de sindicarse y que extender las jornadas laborales a las 24 horas del día mediante el uso de esta tecnología, no tiene absolutamente nada de moderno, no tiene nada de nuevo. Es más, es explotación pura y dura de toda la vida que se parece mucho más al siglo XIX que al siglo XXI. Afortunadamente también, y repito, como la gente no es boba, votaron masivamente en las urnas para que pudiéramos tener un gobierno de coalición progresista que ayude a conquistar nuevos derechos. Y este Real Decreto-Ley es un ejemplo de ello. En pleno 2020, con el trabajo a distancia cada vez más extendido y normalizado, era una barbaridad que no tuviéramos una regulación decente al respecto. Adaptar la ley a las nuevas realidades laborales, acordándola además con una parte importante de la representación sindical y con la patronal. Eso sí que es modernizar, eso sí que es meternos de lleno, por fin, en el siglo XXI, en lo que a materia laboral respecta. ¿Y en qué consiste esta nueva regulación? Pues a partir de ahora, la gente trabajadora podrá pactar de manera voluntaria con la parte empresarial la prestación de trabajo a distancia, ya sea en su casa o en cualquier otro lugar que reúna las condiciones para ello. De dicho acuerdo deberá crear constancia por escrito, teniendo en cuenta los siguientes puntos. Las personas que trabajen a distancia tendrán derecho al abono y compensación de los gastos. También tendrán derecho a la dotación y mantenimiento de medios, equipos y herramientas. Es una locura pensar que es justo que una persona vaya a trabajar a distancia y tenga que pagar la máquina de coser o tenga que pagar el ordenador, etcétera. Esto es una barbaridad y con esta ley esto va a quedar subsanado. Tendrán derecho al horario flexible y al registro de jornada. Y también, muy importante esto, derecho a la desconexión digital. Se acabó eso de recibir correos electrónicos o WhatsApp a las 10 de la noche. Si nos pagan 4 horas, trabajamos 4 horas. Si nos pagan 8 horas, trabajamos 8 horas, pero no las 24 del día. También tendrán derecho a la formación, a la promoción profesional y a la prevención de riesgos laborales. Trabajar a distancia no puede significar jugarte el físico, no puede significar que no puedas desarrollar tu carrera profesional y que no puedas tener mayor responsabilidad en la empresa. También, por supuesto, derecho a la representación colectiva. Trabajar a distancia no puede significar que te quedas sin representación sindical. Eso es, pues, incumplir la Constitución flagrantemente sería, que es lo que ocurría en muchos casos. Y, por supuesto, y esto es muy importante y no puede ser el último, es menos importante, derecho a la estabilidad en el puesto de trabajo. En ningún caso, repito, en ningún caso, la negativa a trabajar a distancia será causa justificativa de extinción de la relación laboral. Esto es importante remarcarlo. Bien, hay voces que critican esta nueva ley diciendo que no blinda el derecho de manera efectiva y que la voluntariedad implica estar a merced del empresario de turno. Y es verdad, las correlaciones de fuerzas existen, las conocemos bien en lo laboral y es real. Y es real la crítica e incluso la comparto, la compartimos. Pero creo que hay una parte que la enfoca de manera equivocada y hasta cómoda, diría yo, incluso. Desgraciadamente, esto es un gobierno de coalición. No es la Virgen de Lourdes, ni la Virgen de Candelaria, ni la del Pino, ni otras virgenes que han inspirado legislación laboral en este país. Y no se dedica a hacer milagros, se dedica a hacer cosas que benefician mucho más a la gente trabajadora. Y son leyes. Ahora bien, lo hemos dicho mil veces, lo he dicho mil veces y no me voy a cansar de repetirlo. La única vía para garantizar de verdad derechos es organizarse y luchar. Votar cada cuatro años es importante, nadie lo duda, pero no basta, ni mucho menos. Sin gente organizada que invierte su tiempo, sus energías y que muchas veces pone en riesgo su puesto de trabajo en plantar cara, los derechos quedarían en papel mojado. Y de ahí va, por eso llamo que es cómoda la crítica, porque bueno, muchas de estas cosas, no todo se puede hacer con el BOE, pues tendrás que pelearlo en el puesto de trabajo, te tendrás que organizarte y tendrás que desindicarte. Sin personas trabajadoras organizadas y valientes hubiese sido imposible la sentencia histórica del Tribunal Supremo reconociendo que la gente que trabaja para Globo lo hace por cuenta ajena, que hay una relación laboral con una catedral y que son, por lo tanto, falsos autónomos. O hubiera sido imposible también la noticia que conocimos esta semana, la condena vía impresión de trabajo a la multinacional norteamericana Amazon, que la obliga a dar de alta a nada más y nada menos que a 3.000 trabajadores y trabajadoras que mantenía como falsos autónomos. Seguiremos legislando para que sea más fácil conquistar derechos. Esa es nuestra misión en las instituciones, no cabe duda. Pero no olvidaremos nunca, y queremos que la gente no olvide nunca, que lo que hace falta es organizarse y luchar para que lo que pone en el BOE se haga realidad. Muchas gracias. Muchas gracias.